¡Hola! Saben que los requisitos eran 3.000 suscriptores y 5 videos de Badlion, o sea, de la modalidad que fuera Pero bueno, lo necesario eran esos, 5 videos y 3.000 suscriptores Y bueno, como ven, si escribo algo aquí, pues ya ven que tengo el rango youtuber Eso no es lo que, o sea, sí, te puedes cambiar el color del nombre, pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es que ya tengo rankets ilimitados, ¿ok, vatos? Ya voy a poder rankear lo que quiera, cuando quiera y como quiera También hay que decir que si te vicias demasiado en las rankets, también a veces puedes joderte todo tu huelo Así que también voy a jugar moderadamente, tampoco voy a jugar 100 rankets diarias, pero bueno Sí voy a jugar más y además de que cuando ya necesite grabar rankets o así Pues ya también las voy a tener sin límite, ¿no? O sea, está muchísimo mejor, así que pues muchísimas gracias, vatos, a los que me estuvieron ayudando Ayudando, apoyando y eso Y voy a estar probando el rango el día de hoy No voy a jugar mucha rankets, voy a jugar unas 2 de SG y 2 de Bull2HC Bueno, quiero decirles que soy bastante malo en Bull, en SG, perdón Y bueno que, miren, 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 es que cuando juego SG me rectean como no está escrito, vatos Y yo que me, que me asusto, mira Como Gapel, no, si es que me mata, vatos, es que soy muy malo Y aún así se quedó a dos corazones, buenísima Bueno, voy a jugar una de Bull Y bueno, lo que, otra cosa que les quería decir es que, bueno, también El rango sirve para que en UHC, en los UHC de Batlion Pues la, no ocupes whitelist Ya puedes entrar al UHC cuando quieras Y pues ya puedes entrar 10 minutos antes de que empiece el UHC, ¿no? Algunos ya lo sabrán Pero bueno, esa recteada que le hicimos a este compañero de aquí Bueno, voy a Gapelar Y, este, ya saben que, eh, bueno No me las voy a tomar muy en serio las dueltas ahora Porque, bueno, o sea No quiero perderla, pero Este, o sea, quiero comentarles más que nada Que, que ya no ocupo hacer whitelist Así que ya puedo jugar más UHC, vatos Sí, sí, sí Eh, bueno Voy a estar practicando muchísimo UHC Porque, bueno, no sé si sepan Pero, eh, estoy invitado actualmente Como a 3 o 4 UHCs Así que, bueno, tengo que practicar muchísimo Estoy invitado al UHC Heroes Que lo organiza José Gamer Eh, al Elite México Que lo organiza Dead Eh, al Ice UHC Que de hecho ya lo habíamos grabado Pero hubo unos cuantos errores Así que lo tuvimos que volver a grabar Y, o sea, lo vamos a tener que grabar Todavía no se graba y eso Pero bueno, que lo vamos a grabar otra vez Y, eh, hay varios Ah, bueno, la TAM UHC versión 2 Ok, ese también estoy invitado Y ya estoy invitado a otro Que todavía no está hecho Pero, o sea, todavía falta que lo organicen Y eso Pero bueno, eso que estoy invitado Ya 5 UHCs Y, pues, voy a tener que practicar bastante Eh, ya saben que yo soy muy manco En esto del UHC Para UHC Run Sí me defiendo, ok Pero UHC Pues, vanilla, básicamente Eh, sí, sí que soy bastante manco Y, pues, voy a estar practicando Última, eh, los últimos días Pues aquí en BatLion, gente Así que, eh, si no me siguen en Twitter Voy a avisar cada que vaya a UHC Eh, de BatLion o lo que sea Y, bueno, otra cosa que A lo mejor hago directos en Twitch, ok Así, jugando UHC Ya que, eh, pues, son muy largos Los UHCs como que también te aburre Estar así Y, pues, a lo mejor Platicando un ratito con ustedes Mientras juego el UHC También no estaría nada mal Vale, a ver Vamos a intentar ganarle a ese compañero Voy a hacerle el recto Oh, es que el vato gaplio, eh Dios Bueno, ok, eso que Que voy a estar practicando más UHC Y puede que incluso haga en directo Eh Pues lo mismo, ¿no? UHC Uh, uh, uh No, no, no Es que... Oh, Dios Buenísima No gaps, eh No gaps No gaps Vamos a hacer el no gap challenge Este vato Eh, bueno Yo me voy a concentrar un poquito Vamos a intentar matarlo O sea, si lo mato En serio que Me quedo flipandete En coloretes Compañeros Es que está Tres corazones GG, vatos 22 de elo Tenía 1800 de elo Este tipo Buenísima, vato Buenísima 8 minutos de video Bueno, como les dije No quiero que se torne Muy largo este video Y bueno, también que Yurping dice Eh, que también Gracias a los que Estuvieron Eh, diciendo La de que me metiera Al Elite México Pues ya estoy ahí adentro Y pues también que eso Muchísimas gracias Este Por apoyarme y eso Y por Y por ayudarme A entrar, ¿no? Voy a intentar Dar lo mejor de mi Ya que empiece Que va a ser un sábado Eh, va a estar en directo Death Este Y que bueno que Eh, voy a dar lo mejor de mi Pero bueno También se depende mucho De la suerte En los UHC Y más en los vanilla En los runes Ya es otra cosa Ok, ya Nada que ver La verdad Pero en vanilla Si se depende mucho De la suerte Eh, y de la habilidad Ok, de la habilidad También yo creo que Depende bastante Pero yo creo que Es más de la suerte Que nada Bueno ahí Oh, 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 oh ¿Eh? ¿Este tipo? Muy No, es que el tipo Creo que no ha tomado la gapel Si es que me voy a No, que me muero GG, vatos Bueno, última duel de DSG Y pues, gracias por ver Este videito, vatos Y bueno, por el rango Ya tenemos rango y como les dije Ya vamos a poder hacer muchas más cosas En Batlion, gente Bueno, ahí lo quemamos Muy buenísima, buenísima Recteado, recteado 25 de elo, es que tan poquito Lo tengo que si me mato a uno de 1400 o 1500 Ya me dan un montón de elo, pero bueno Gracias por ver este video Miren, de hecho le vamos a hacer una duel A Roberto Zayn, si no saben quién es Ese tipo tiene 2000 de elo Ese vato es muy, muy, muy bueno Y bueno, vamos a ver cómo me recta el tipo Ya para terminar este video Un saludo también a Roberto si está viendo Este video, pero bueno, también va a estar en el Elite México y ese vato es muy bueno La verdad, ese vato es muy bueno Tiene 2000 de elo ya con eso Pues les digo Así que pues nada Me voy a intentar concentrar un poquito Ya que ya comenté más o menos Todo lo que quería decir Y pues me voy a concentrar un poquito Y nada O sea Intentar jugar lo mejor posible A lo mejor Es su primera duel No, o sea Esta no es su primera duel Esta no es su primera duel Definitivamente ¡Lul! Es que ¿Cómo no le dio esa lava, eh? De verdad ¡Uh! ¿Qué dice? Vamos A ver, dale Es que no sé en qué versión esté Estoy en 1.7 Pensé que estaba en 1.8 Porque como que se me bugueaba el arco y eso Pero bueno, vamos a Vamos a darle Vamos a rectearlo, papu Vamos a rectearlo Vamos a rectear a Roberto Sein A ver Es que este vato es muy bueno O sea Él también soy bueno Pero Este vato ¡No! ¡No! ¡No tengo la va! ¡Uh! ¿Qué hice? ¡No! Seis corazones Es que es buenísimo el tipo A ver Vamos a ver De hecho En las stats Stats Roberto Creo que se puede ver Sí, sí, sí Miren Tiene 2000 de elo en build Yo tengo De momento 1.730 De hecho Ya había llegado a 1800 Pero Pero me bajaron Por el tema de que Como juego tantas rank A veces Por eso ya voy a jugar menos Pues ya No juego tan bien Y pues me joden Bastante el elo Pero bueno Nada que espero que les haya gustado Bastante este video Y ya saben Dejen su super like Para más Suscribirse Si aún no lo están Y pues Nos vemos Bye 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 Chau